Ocochabafa, querida, ciudad de Pajico, encanto Te doy entera mi vida, en este mi humilde canto Hermosa tierra valluna, de verdor inigualable Tienen tus hojas de luna, un encanto incomparable Y si de nuevo algún día, me alejo de ti o tu nani No te olvides, tierra mía, de este dulce taquirari Y si de nuevo algún día, me alejo de ti o tu nani No te olvides, tierra mía, de este dulce taquirari El río Rocha Turbión, pinta tu hermosa verdad Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón El río Rocha Turbión, pinta tu hermosa verdad Pero crees de Bolivia, su dicha y su corazón Y si de nuevo, si de nuevo algún día, me alejo de ti o tu nani No te olvides, no te olvides, tierra mía, de este taquirari El río Rocha Turbión, repito, pinta tu hermosa verdad Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón